¡Muy buenos días, YouTube! ¿Qué tal estáis? Y ¡Bienvenidos! Apenas faltan, ¿qué? 60 días para las elecciones de los Estados Unidos y aunque todavía las encuestas siguen dándole una ventaja al señor Biden en frente al señor Trump, de veras que estas no serían la primera vez que se equivocan efectivamente con el actual señor presidente. Sabemos también que dependiendo quién esté en la Casa Blanca, si es un republicano o un demócrata, ciertos sectores, ciertas industrias y finalmente ciertas compañías van a quedar más en gracia que otras, con lo cual, si creemos que efectivamente va a ganar un candidato o el otro, podemos adelantarnos a las mismas elecciones e invertir consecuentemente en esas compañías. En este vídeo vamos a ver hasta cuatro compañías y un ETF que me pareció súper curioso y súper acertado de traerlos lo que se van a beneficiar si sale efectivamente el señor presidente reelegido. Así que, espero que estéis listos y ese botón de me gusta azul, porque vamos allá. Vamos entonces a empezar por una señora compañía que se ha visto revalorizada desde sus 80 dólares hasta los 173 desde la elección del candidato republicano cuatro años atrás. Y sí, ya sé que hablar de este 110% aproximadamente de revalorización en cuatro años a día de hoy parece que es un tiempo enorme, pero créeme que es algo muy especial y algo muy bueno, sobre todo si tenemos en cuenta que esta compañía se encuentra en el sector de la industria. Esta es de veras sin duda la madre de todas las compañías que se dedican a la construcción y a la minería, puesto que, bueno, precisamente se dedica a la construcción de maquinaria pesada. Efectivamente, estamos hablando de Caterpillar, símbolo ticker CAT. Caterpillar fabrica y vende equipos de construcción y minería, motores diésel y de gas natural y turbinas de gas industriales. Como hace exactamente cuatro años atrás, una de las principales promesas de la campaña de Trump es impulsar el gasto en infraestructura y minería, con lo cual va a afectar positivamente de la misma manera que ya ha afectado a Caterpillar y su acción, bueno, se verá al alza si efectivamente Trump vuelve a ser elegido presidente. Como podemos observar entonces, su acción tiene un valor actual de 141 dólares, un market cap de 76.000 millones, un PER de 18,85, bastante bien, beneficios por acción de 7,49 y esta paga un señor dividiendo del 2,91, que además lo lleva pagando e incrementando durante más de 17 años. Y aunque sí, aquí sí que vemos un rápido reparto un tanto elevado, que no nos gusta mucho, si observamos su histórico durante el último año, vemos que este estaba rondando el 30% aproximadamente y de manera muy probable se disparó debido a toda esta situación y a la congelación de la economía y, consecuentemente, toda la reducción del gasto en infraestructura, además de la industria de la minería. Vamos entonces a continuar ya con nuestra segunda compañía para bingo y vamos a ir con una señora compañía que ya te explicaba aquí por qué me gustaba precisamente ahora tanto, además que si sale reelegido Trump, de veras que su sector entero no va a poder disfrutar de un mejor momento. Estoy hablando del sector de defensa y efectivamente más en concreto de Raytheon, símbolo ticker RTX. Aquí sí también podríamos estar mirando quizás a compañías como Boeing, Lockheed Martin o Honeywell, que también me gusta mucho. Sin embargo, después de la última adquisición de Raytheon por parte de United Technologies, o bueno, la fusión entre estas dos grandísimas compañías, de veras se me hace una señora acción que a este precio no puedo evitar de incrementar posiciones. Volviendo entonces un poco al tema, podremos hacer memoria y recordar noticias de que ciertos adversarios, quizás de los Estados Unidos, no se han estado muy quietos durante toda esta situación y han aprovechado la misma para probar su preparación militar. China, Corea del Norte e incluso Rusia, si me despistáis, no han estado muy quietos durante estos meses. De veras que desde mi perspectiva no creo que hubiese mucha diferencia si gobernase los demócratas o los republicanos, pero no creo que el mercado opine lo mismo, con lo cual si sí son capaces de volver a gobernar los republicanos, si Trump vuelve a salir reelegido presidente, me espero que en general todas las compañías del sector de defensa tengan un muy buen rally. Por otra parte, los demócratas no es que no le vayan a dar el presupuesto suficiente a estas compañías con la situación global que tenemos, con China, Rusia, Corea del Norte y demás, pero sí me espero quizás que por parte de los republicanos estos tengan, digamos, un poco la manga más ancha. Volviendo entonces a Raytheon, vemos que su acción tiene un valor actual de 60,95 dólares, un market cap de 93.000 millones, un PER y unos beneficios por acción durante los últimos 12 meses de non available, puesto que ésta muy recientemente, en abril, como comentábamos antes, acababa de fusionarse con United Technologies y Yahoo Finance todavía no tiene los datos, que sí tiene por otra parte Seeking Alpha para efectivamente sus estimaciones de los próximos 12 meses, 21,67 para el PER y 2,81 para sus beneficios por acción. Volviendo entonces con Yahoo Finance, vemos que ésta sí también cuenta con un macanudo dividendo del 3,07%, con un ratio de reparto del 67% y ya va pagando incrementando el mismo durante 27 añazos. Como vemos, su acción se encuentra muy cómoda entre los 68 y 84 dólares, con lo cual no sería descabellado pensar que podríamos ver bien por encima de los 72 dólares por acción de aquí a 12 meses, lo que como podemos calcular de una manera un tanto rápida, supondría más de un 20% de revalorización de su posición actual. Vamos entonces con una acción realmente curiosa y a la vez un tanto incómoda si tenemos en cuenta la actual situación social. De veras que muchos me preguntáis por la misma, tiene un señor dividendo que parece fantástico, aunque como ya veremos parece que a día de hoy no es del todo seguro, pero aunque ésta lo cortase un 50% sería totalmente macanudo. Sin embargo, la manera que ésta tiene de hacer negocio, bueno, entiendo perfectamente que muchos de vosotros, muchos inversores, no os sintáis cómodos. Estamos hablando de GEO Group, símbolo ticker GEO. Técnicamente es una red especializada en rehabilitación de comportamiento, pero bueno, por decirlo también de una manera más sencilla, es una compañía con cárteles privadas con fines de lucro. Con todo, de veras que no haría falta pensar mucho que una reelección del actual presidente Donald Trump, quien como vimos se proclama como el presidente de la ley y en orden, serían unas excelentes noticias para compañías como de GEO y sus acciones, bueno, lo más normal es que éstas se vienen hacia arriba, quizás en un corto periodo de tiempo, quizás durante estos próximos 4 años. Si entonces nos paramos en los números de GEO rápidamente, vemos que su acción tiene un valor actual de 11,14 dólares, un PER de 9,12, muy bien, unos beneficios por acción de 1,22 dólares, y ésta paga actualmente un dividendo del, agarraos bien, 17%. Si nos fijamos en la seguridad del mismo, vemos que su crecimiento es más del 10% anual durante los 5 últimos años, genial, y su ratio de reparto está por encima del 100%, esto no bueno. Si echamos un vistazo a la evolución de este último, de su ratio de reparto, vemos que por lo general está entre el 80 y el 90%, lo cual, bueno, no es para tirar cohetes, pero parece que por ahora es bastante estable. Y aquí sí que me voy a parar un segundo también para explicar por qué me gusta tanto mirar los dividendos en Seeking Alpha, y no me está pagando nada, que te llamé, ya podía, y es que como vemos estos ya calculan su ratio de reparto a través de su Fund From Operations, en vez de efectivamente, como el resto de las compañías, de sus beneficios. Puesto que como ya sabemos, ésta de veras es la manera correcta que tenemos de calcular el ratio de reparto cuando hablamos de una RAID, ya que las mismas siempre van a intentar reportar unos beneficios los más pequeños posibles, puesto que por ley están obligadas a dar el 90% de los mismos beneficios en forma de dividendos a sus accionistas si y solo si quieren mantener su estatus especial a la hora de pagar impuestos, que obviamente lo van a querer hacer. Llegado entonces ya casi al final de esta lista, vamos con la que es la última compañía y de veras la más incómoda que nunca os he presentado, puesto que, bueno, vamos a ser directos, ésta se dedica a producir y comercializar armas de fuego. Cada vez entonces cae, digamos, una crisis o una crisis está a punto de llegar, hay un descontento social, un civil unrest, manifestaciones, etcétera, etcétera. Este tipo de compañías, por raro que parezca, tienden a hacerlo muy bien. Yo personalmente nunca voy a entender quién quiere comprar un arma, un arma de fuego, pero, bueno, efectivamente estas compañías están ahí y lo hacen muy bien cuando aparentemente el mercado en general lo hace bastante mal, con lo cual está muy bien saberlo. Si Trump entonces es reelegido presidente, ninguna de estas compañías tendrá absolutamente ningún problema durante su mandato, durante los próximos cuatro años, puesto que nadie se cree que Trump empiece a modificar o empiece a retocar, digamos, la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que precisamente dice que todos los americanos pueden adquirir armas de fuego. Cosas de la Constitución de los Estados Unidos. Sin embargo, si salen los demócratas, sí que sería posible que estos la retocasen y quizás la hiciesen un poco más complicada para las mismas tiendas, lo cual me ha llegado a pensar que si gana Trump entonces va a ser bueno para este tipo de compañías, pero si ganan los demócratas, este tipo de compañías van a tener unas navidades adelantadas, puesto que desde finales de noviembre, que es cuando se anuncian los resultados de las elecciones, hasta que el futuro presidente o el actual presidente es puesto en su mandato, van a pasar un par de meses en los cuales todos estos clientes, si ganan los demócratas, se van a apurar a adquirir estos productos, dando este trimestre, este último trimestre del año, unos resultados que de veras me espero que sean fantásticos. Así que bueno, si ganan los demócratas, un excelente último trimestre para este tipo de compañías, me espero, si ganan los republicanos, unos excelentes cuatro años para este tipo de compañías. Con respecto entonces a la compañía que más me llamó la atención de este mercado, fue Smith & Wetson Brands, símbolo ticker SWBI. Si nos fijamos entonces con respecto a su opción, este tiene un precio de 17 dólares, un market cap de 958 millones, y aunque aquí Yajufanas no quiere colaborar con sus beneficios por acción y su PER, aquí sí en Seeking Alpha vamos a poder ver que estos son de 1,77 dólares y 9,75 respectivamente, y oh bueno, su 131% de revalorización durante los últimos 12 meses. Bien, ¿no? Y finalmente entonces llegamos ya a cerrar nuestra lista, y no podría ser si darle a ese motor de me gusta que quede azulito, muchas gracias. Estaba pensando de ver eso en una Exxon o en una Chevron quizás, o quizás en alguna otra petrolera que también trabajase un poco con gas, puesto que para mí tenía un poco de sentido que si los demócratas les iba a ir bien a las compañías de energías verdes, de energías renovables, si ganasen los republicanos les irían bien quizás a las compañías petroleras. Estos acabarían, digamos, ayudando de una manera principal o secundaria a este tipo de compañías. Sin embargo, no me gustan como jugadoras a largo plazo, no creo que a día de hoy muchas de estas compañías tengan unos dividendos seguros, y por lo general no me parecen unas buenas inversiones a día de hoy. Con lo cual dije, ¿qué pasaría si puedo internacionalizar esta última inversión y convertirla en algo más, digamos, diversificado? ¿Quizás un ETF? ¿Quizás un ETF de algún amigo de Trump? ¿Quizás un ETF ruso? Efectivamente, vamos a hablar de Vanek Vector Russia, símbolo ticker RSX. Este ETF está buscando replicar lo más fielmente posible los comportamientos del principal índice ruso. Como podemos ver entonces a día de hoy, más de un 25% está en materiales básicos, muy ruso todo esto, y un casi 40% está en el sector de la energía, petroleras rusas en su mayoría. Con lo cual es normal pensar y observar que el comportamiento de este ETF va a estar muy ligado efectivamente tanto a los precios del crudo como, bueno, quizás a otras cosas internacionales. Guiño guiño. Y sí, 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 ya sé que esta opción es un tanto controvertida, pero contra el final del vídeo entenderás perfectamente por qué he escogido estas compañías y este ETF y no otros. Las tensiones con Rusia han sido una característica que ha definido las tres últimas administraciones presidenciales. George W. Bush tuvo una pelea con el presidente ruso Vladimir Putin por la guerra de Irak, la política ucraniana y el conflicto entre Rusia y Georgia. Barack Obama, por su parte, intentó presionar el botón de reinicio, entrecomillado, pero las relaciones nunca mejoraron realmente y de hecho empeoraron debido al conflicto en Siria. Luego vinieron las acusaciones de que Rusia manipuló las elecciones del 2016, lo que ayudó a que Trump fuese elegido. Y más recientemente, como pudimos saber, hubo acusaciones de que Rusia ofreció una recompensa por las tropas estadounidenses en Afganistán. Basta decir que, bueno, no hay muy buenas relaciones entre Occidente y Rusia y más específicamente entre Estados Unidos y Rusia hasta que llegó el presidente Trump, que, bueno, acabó, digamos, dándole más espacio para jugar a Rusia. Y a día de hoy, si las dejamos a las dos en igualdad de condiciones, esto es una situación que le ayuda muchísimo al mercado ruso. Con lo cual, bueno, si Trump vuelve a salir reelegido presidente, invertir en un ETF que replique el mercado ruso, no me parece mala idea. También, una palabra de precaución, sabemos que este ETF está muy relacionado con los precios del crudo, muy relacionado también con las relaciones internacionales que Rusia tiene y que, bueno, va a ser bastante volátil. Con lo cual, si no nos gusta la volatilidad, si nos gusta, digamos, las inversiones más seguras, si nos gusta, digamos, algo que sea mucho más estable, este ETF no nos va a interesar. Lo bueno es que sí, con este ETF vamos a poder diversificar entre 27 compañías rusas, que, bueno, no está del todo mal. A día de hoy, entonces, este lo podemos encontrar a 22 dólares, con unos activos totales de 965 millones, un NAV de 21,59, no está mal, unas comisiones del 0,67% y un dividendo del 6,80%. Como podemos ver, esta todavía no se ha recuperado a sus máximos anuales, todavía un 20% por debajo, obviamente debido a los precios actuales del crudo, además de cierto nivel de incertidumbre con respeto a las elecciones americanas. Ahora sí, entonces, aquí las tenéis, estas son las cuatro compañías y una ETF de regalo, que, en mi opinión, representan muy bien al señor presidente, además de que si este sale reelegido, se van a ver, sin duda, revalorizadas. Como veis aquí, me quise salir un poco de lo ordinario, me quise salir un poco de las acciones que vemos siempre en canales de YouTube, en medios de comunicación, y quise ir quizás a por compañías que no conocíamos tanto. Y ahora, y como siempre, me gustaría muchísimo saber lo que opináis, qué os han parecido estas acciones, qué os ha parecido este ETF, creéis que hay otras acciones u otros ETFs que representen también muy bien al actual presidente de los Estados Unidos, creéis que las mismas se van a ver revalorizadas, tenéis algunas otras en mente, como siempre, dejádmelo saber todo aquí abajo, tengo muchísima curiosidad por saber lo que pensáis. Y dicho esto, señoras, señores, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Si habéis llegado hasta aquí, como siempre, no os olvidéis de darle al botón, suscribirte, campanita, botón de me gusta, compartirlo con compañeros y compañeras que creéis que le pueda interesar, especialmente si son republicanos, tengo muchísima curiosidad por saber lo que piensan los mismos, que además, os agradezco a todos vosotros que sé que estáis compartiendo estos mismos vídeos en vuestras redes sociales, de veras un millón de gracias, y espero que tengáis un día fantástico, unas inversiones macanudas, y yo como siempre me despido de todos vosotros, hasta el próximo vídeo.